Nos encontramos con Mariano Luna en la última de las charlas técnicas en la exposición rural de Chivilcoy. Bueno, con un tema siempre candente, como es el tema de la aplicación en fitosanitarios, pero bueno, qué mejor que vos que nos expliques cuál es el tema que vas a abordar. Primera vez en mi vida profesional que me toca estar en esta zona. Mirá, básicamente vamos a hablar de cuestiones muy técnicas, me han pedido, de aplicación de fitosanitarios, más que nada de aplicación de fungicidas. Por ahí vamos a tirar alguna cosita también, algún comentario de lo que es periurbano, que bueno, parece que está de moda ese tema actualmente y en el cual tenemos que abordar con responsabilidad de las instituciones hacia los productores y en diferentes estamentos. Pero hoy básicamente la mayor parte del tiempo va a ser cómo podemos hacer aplicaciones eficientes de fungicidas en el cultivo de trigo, eso es por lo que hoy me han convocado. Bueno, falta agua en esta zona, por lo menos en Chivilcoy, y eso qué es lo que trae detrás. Mirá, hay una cosa muy interesante, que esto es más para el fitopatólogo, pero se puede pilotear un poquito, es, sí, falta agua, todavía no despegó el trigo, pero la enfermedad está. La enfermedad está en un lugar de muy difícil llegada, que es la base de las plantas, de las hojas inferiores. Y no es que la enfermedad se va a ir milagrosamente, está ahí y está esperando un poco de agua, un poco de rocío a veces nada más, para empezar a diseminarse hacia las hojas de arriba. Entonces lo que tenemos que ver es llegar a este lugar con el fungicida, que muchos que controlan enfermedades son preventivos, o sea, los tenés que aplicar en forma anticipada a que se exprese la enfermedad, si no, no funcionan. Y son los fungicidas que hoy día no tienen resistencia. Entonces el objetivo es ese, llegar de forma eficiente a la parte de abajo de las plantas de trigo. Bueno, y para llegar a la parte de abajo hace falta monitorear. Hace falta primero saber cómo está la enfermedad, qué incidencia tiene y en qué estado está la planta. Se está hablando en la charla del otro día que vino un meteorólogo, están diciendo que se están estirando los periodos de frío, de invernales, y también los periodos de calor, o sea, que se va achicando la brecha en cuanto a la primavera y en cuanto al otoño. Eso es lo que dicen los que saben, ¿no? Eso, qué ocasiones puede causar en los cultivos, bueno, estamos hablando de los de invierno, ¿no? Mirá, bueno, se acortan los ciclos muchas veces, se nos vamos a encontrar que por ahí va a explotar rápidamente el tema de las enfermedades, que es el tema que aboca hoy, y también vamos a encontrar después, más adelante, que el tema de los insectos se va a venir mucho más rápido. ¿Qué nos obliga a esto? A ser mucho más cuidadosos con el monitoreo, estar más atento y empezar a entender que por ahí vamos a tener que responder rápidamente a cuestiones adversas, que es de adversidades, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Bueno, y obviamente recurrir al profesional. Siempre, siempre el profesional tiene que estar detrás, por lo menos del análisis de las decisiones. Podemos capacitar a un monitoreador, un joven salido de la facultad, que aún no se ha recibido, le podemos decir, anda y mira esto, pero el análisis de la información lo tiene que hacer un profesional, que es quien puede reunir todas las macro variables para tomar una decisión correcta. Bueno, Mariano, y por último, para culminar la nota, podemos hablar o algún consejo que les puedas decir con el tema de lo que hablaste hoy, de lo periurbano, ¿no? Mira, de lo periurbano básicamente yo creo que lo que más tenemos que hacer es la comunicación. No tenemos que perder estas oportunidades, de estas ordenanzas más restrictivas, en comunicarnos entre los diferentes estamentos, legislativo, judicial, científico y productores. Tenemos que llegar a consensos, tenemos que demostrar que somos eficientes y somos muy cuidadosos produciendo. Yo creo que todo se redunda en que tenemos que mejorar la comunicación y no estar a la defensiva.